El teatro y la psicología. Dos mundos que podría decirse que son antagónicos en muchas cosas, pero en realidad tienen un punto muy en común, que es poder acercar a la persona al verdadero y profundo conocimiento de sí mismo. Esto que tiene que ver con poder ser uno mismo, el proceso de individuación, el poder acceder a aspectos, aristas personales, que en otras artes o en otros espacios de nuestra vida no tenemos lugar, porque tendemos a reprimirlos, porque son cuestionados, porque suenan a exagerados, a no civilizados. El teatro es sanador, no solo porque nos permite concientizar, sino porque nos permite poder andar ese sendero de ser lo que siempre fuimos y acceder a quienes somos con nuestras luces y sombras, a completarnos, amplificarnos. Bueno, yo empecé con esto del teatro, mis primeros contactos fueron casi al tiempito de arrancar hablando. Yo considero que empecé haciendo declamación y artes escénico, una carrera que por ahí está casi contraindicada para el teatro, por el tipo de modulación, por el tipo de pronunciación. Pero a mí, fundamentalmente, ese inicio a los cinco años me puso en contacto, primero con la escritura de poesías, con la posibilidad de expresarme de una forma que me fuera natural. Yo hacía teatro y declamación con Emilce Paparelli, que era una prima mía, así que estaba dentro del marco familiar y yo pasaba muchísimo tiempo ahí. Pasaba el tiempo con las más grandes, viéndolas actuar y viéndolas recitar. Y bueno, eso empecé a hacer sobre todo en las vacaciones, a escribir, a empezar a sacar esto que en principio era lo que me hacía sentir rara. Siempre, cuando yo era chica, me decían, sos demasiado expresiva, demasiado temperamental, demasiado... Y acá encontré que ese demasiado me venía bien, bien, y que tenía un lugar para ubicarse. En aquellos tiempos, hacer declamación y artes escénicos, fundamentalmente, estaba orientado a que uno desarrollara la memoria. Era algo que las mamás, bien, aprovechaban para que sus hijas en algún momento estudiaran, hicieran otra cosa o enseñaran declamación. Declamación y artes escénicos es una carrera que dura desde los 5 años a los 17. Empieza con el jardín de infantes y termina cuando uno egresa del secundario. Así que esa pasión por lo escrito, por hacer la propia representación, por actualizar lo que a uno le pasa con esa letra, con ese texto, fueron mis orígenes. Y mirando a esta prima mía, que falleció muy tempranamente, Emilce, pero dejó como esa semillita en muchas de nosotras que seguimos después haciendo teatro con el tiempo. De ahí, entré a la facultad, sentía por ahí que no iba a tener tiempo y yo no iba a enseñar declamación y artes escénicos. Lo docente no es lo mío. Entonces, en la Universidad Católica de Cuyo, donde ingreso a estudiar psicología, me encontré con el psicodrama, con esta parte que tenía que ver con el teatro y también con la oportunidad de formar parte de ese elenco. Un elenco muy vocacional, muy vocacional, pero que me dio la oportunidad también de todos esos años ir conjugando esto de la universidad, esto de estudiar tantas horas y la posibilidad de hacer esto que me encantaba. Ahí, como en la Universidad Católica, todas las del elenco éramos mujeres, en ese momento el profe, el director, nos unió con el Colegio Don Bosco, donde de ahí sacábamos los varones para hacer aquellas obras, que fueron dos o tres y más que nada eran para divertirnos, no era nada profesional, pero en mi caso me sirvió para mantener ese fueguito ahí prendido con tanta intelectualidad en aquellos tiempos. A ese elenco pertenecí aún habiéndome recibido, yo me recibí en el año 94 de psicóloga, hace 30 años, y estuve más o menos hasta el año 98 en ese elenco. No recuerdo actualmente ningún nombre de esas obras, eran en distintas instituciones, en uniones vecinales, era algo muy chiquito, pero nos permitía, como te decía, divertirnos y tener como esa llamita adentro. Recién en el año 98, cuando salí, decidí ir a buscar algún espacio donde hacer teatro, donde aprender, donde tener muchos más talleres y donde poder entrenarme, y sobre todo esto de empezar a desarrollarme, ya siendo psicóloga, ya atendiendo, y esto me permitía todo el tiempo ir viendo este contraste, ¿no? Este contraste y este punto en común. Había sido una decisión muy difícil para mí, esto de si estudiar teatro o estudiar psicología, porque era como estar entre dos amores, y finalmente cuando tuve que elegir, decidí que esta otra parte de la psicología era la que podía hacer más tiempo, y que también implicaba lo otro, que todo lo que había ido reconociendo y encontrando en el teatro me permitía darle mi toque personal a esto del encuentro con el otro, a esto de acompañar al otro. En el año 98 llegué con dos amigas a la cooperativa Teatro de Arte, ahí conocí a José Anequini, que nos recibió, realmente nos hizo sentir como en nuestra casa. Mis dos amigas, una se quedó con el tiempo, Mariana Domínguez, y mi otra amiga no continuó, fue dos o tres encuentros nada más. Y ahí empezó este verdadero sentirme en casa y a entrenar, entrenar lo que era el cuerpo. Yo miraba a los distintos actores, directores, y decía, son más psicólogos que nosotros los psicólogos, o sea, se dan cuenta más de nuestros bloqueos, encuentran esta forma de ser en el mundo, y sin saber estrictamente las cosas que nos van pasando, nos van destrabando. Conocen todo esto de las máscaras. En el Teatro de Arte, y con José, con Ana Schwab también, hicimos de todo, hicimos de todo realmente, además de los talleres, empezamos a hacer puestas. Hice mi primer monólogo, todas tenemos la misma historia, que dejó siempre, quedó en un lugar muy especial para mí. Era esto de poder hacer cinco personajes a la vez, de salir transpirada. Yo tenía el pelo muy largo, muy largo, y hasta la puntita del pelo salía empapada, y sentirse sola, pero con todos en el escenario, causar risa, hacer llorar. Conocí a Jorge Aymeta, un delirante, un delirante que amaba a San Juan y al teatro, y que me acuerdo que cuando empezamos a ensayar el conventillo de La Paloma, nos dijo, van a tener que hacer un cartel que diga localidades agotadas. Todos pensamos, este hombre no sabe que está en San Juan, y que acá es muy difícil llenar así los teatros. Y lo llenamos, usamos ese cartel. Y siempre con el grupo del conventillo de La Paloma nos acordamos de eso, ¿no? La mirada que tenía el de nosotros, de lo que quería ser, la claridad en la puesta, que fue la primera puesta circular que yo hice, con las habitaciones del conventillo, todas en alto. Y también después tuve la oportunidad de hacer con él María Estuardo. En ambos casos tuve el honor de ser su protagonista. Él sabía exactamente, tenía en su cabeza lo que quería de nosotros, y para él esto de afinar el cuerpo era lo fundamental. Trabajó un montón en esto de la creación, que no pudo cristalizar totalmente, de la Escuela Argentina de Teatro Antropológico. Y después también siguió su camino con otras obras. En estas dos fui las que yo tuve el gusto de participar. Y los últimos años que me dediqué al teatro, hay dos obras muy importantes que fueron casi mi cierre con esto, de actriz fundamentalmente, que fue con palabras encadenadas con José Anequini, que siempre había sido mi director y acá fue mi partener, y con carta en Dottoyevsky, donde también Juan vuelve a actuar después de muchos años y también tuve ese gusto. Fueron dos obras que a mí me estallaron el alma. Es como que terminé diciendo ahí, yo ya hice todo, todo. Me di el gusto de hacer todo esto que a veces uno se imaginaba en la cabeza y llegado el momento, por ahí no lograba soltar. Y eso creo que me llenó tanto de satisfacción que dije, después de esto, ¿qué más voy a poder hacer? Habitan ellos en nosotros. Ese es mi último pensamiento. La maldad encarnada en los hombres. Los demonios conviven, comen, duermen junto a nosotros. Muchas veces escuché hablar de ese ángel caído y hoy comprendo que ese demonio infernal y blasfemo soy yo o cualquiera. La maldad está encarnada en la mirada sin vida del carcelero, en el hombre ilustrado que pasa indiferente ante el hambriento, en la belleza, en los celos del hombre débil. Ardemos en las llamas de nuestro infierno cotidiano. ¡Tenés que morir, borracho inmundo! ¡Toda tu vida es un error! ¡Tenés que morir! ¡Tenés que morir! Me queda usted, la vida es un error que nos adelgamos a lavar excepto del brain y ahora usualmente. Incluso hoy, la dejamos de querer crear, contar historias, para poder comprendernos, para poder comprender nuestros pasos para este mundo. Todas esas historias están ahí Nuestra memoria La temática En el año 2012, después de que hice Dottoyevsky y palabras encadenadas Decidí, bueno esto, juntar a mis dos amores El teatro y la psicología clínica Y empecé y terminé el instructorado de arteterapia en artesana Con Nenucha Beltrán Ahí sí había una fundamentación teórica muy fuerte Ahí pude disfrutar y estudiar a Jung Que de todos los maestros en psicología Creo que es el más amplio, el más espiritual Y el que podía esto, como juntar estas dos texturas Que siempre fueron necesarias para mí Siempre uno escucha que el teatro es terapéutico Nunca escuchamos de qué manera Como si solo hacer catarsis fuera lo que nos permite sanar Pero el teatro es mucho más que eso Nos permite como hacer foco en ciertos aspectos Que en general tenemos puestos en sombra Esto del demasiado En realidad es la oportunidad Para amplificar zonas del ser humano Que en la cotidianeidad Y en esta construcción de la persona Dejamos fuera Esto nos va enfermando Porque es renegar de quién verdaderamente somos Yo creo que el teatro Como también otras artes Son una herramienta exquisita No sé si irreemplazable Que nos permite acercarnos a todo esto Y concientizar estos aspectos de luz y de sombra Integrar, amplificar, aceptar Y por lo tanto ir sanando En pocos lugares como el teatro Uno puede ser auténticamente uno Y esto es lo que dice Jung Que el proceso de individuación Que es el objetivo de nuestra vida Tiene que ver con llegar a ser Quienes verdaderamente siempre fuimos Y en este sentido Estar sobre un escenario Donde está todo permitido Porque está todo cuidado Porque podemos entrar y salir Nos permite conectarnos con esas zonas A las que rara vez accedemos de otra manera Y que no sea exclusivamente desde el habla Sino desde poder conectar con arquetipos Con imágenes, con esta creatividad Con esta unión de los dos hemisferios Que en el caso del teatro Creo que, como decía también hace rato Por ahí no sé si los profesores de teatro Los docentes, los directores Se dan cuenta de cuánto iluminan a este ser humano Y cuánto le permiten ir reencontrándose Con todas estas partes que han tenido que escindir Que han tenido que aislar Que han tenido que reprimir Es volver a jugar Es volver a ser como sí Es volver a no tener miedo A ser como niños Pero también con esta elevación de la conciencia Que nos permite ir también recuperándonos A partir de este sacar Permitir ir completándonos Porque repito Que en la mayoría de los lugares Esto es censurado Muchas veces en los vínculos Por adaptarnos Por quedar bien Por parecer más educados Vamos cortando esta emocionalidad Que necesita Que necesita salirse Y llegar a un equilibrio Que cuando uno está con un buen director Con alguien que nos ha entrenado Bien, para conectarnos con esa parte nuestra Podemos estar seguros De que ahí va a estar bien De que está bien ser como uno es Que uno llega a aceptarse A quererse Y a completarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video